¡Cumbia! Mezclando las imborrables, Luis Cárdenas DJ, aquí nomás. Música Yo besé, hoy por mi nombre preguntará, aquella muchachita recordará, siento dolor por su amor. Música No te olvidarás, no te olvidarás, dulce cariñito, no te olvidarás, no te olvidarás, mi muchachita. No te olvidarás, no te olvidarás, dulce cariñito, no te olvidarás, mi muchachita. Música 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 El crack de las mezclas, Luis Cárdenas DJ, sonido efecto, la mera puta del tren. Música Y mira como está bailando, esa negra cumbia mera, cuando todos la miramos, mueven muy bien las caderas. Música Música Ya todos quieren bailar, con la negra cumbia mera, con la negra cumbia mera, mi cumbia quiere gozar, con la negra cumbia mera, con la negra cumbia mera. Música Música Cumbia cumbia, con la negra cumbia mera, con la negra cumbia mera. Música 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 Desde San Luis Potosí, México, DJ Luis Cárdenas. Música Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia mera a la orilla del mar. Vamos a bailar, vamos a gozar, esta cumbia negra a la orilla del mar Oye minerita vente para acá, vamos a la cumbia y vamos a parrandear Oye minerita vente para acá, vamos a la cumbia que vamos a parrandear Baila mi cumbia Con sabor Y el tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar Y el tambor y la flauta comienza a sonar Y la rueda en la playa se empieza a formar Mezclando, Luis Cárdenas DJ La 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 Hola La 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 Canso en la noche serena La luz de la luna me canto hacia ti Porque al cantar mi canción Yo me acuerdo de ti Desde que te conocí Tus ojos, tus ojos rasgados Que son un encanto Los llevo yo aquí En mente guardado muy bien Como voy a olvidar los niños Y yo canto por ti Luis Cárdenas DJ ¡Gay! 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 Sonido Efecto La máxima autoridad de la música mezclada Luis Cárdenas DJ Jugando en la llana en la tierra Encontré monedas de oro Una medallita corrí con mi madre Y se la enseñé Y reza un salve A la virgencita Ríos al cielo Por lo que me fue Esa oportunidad Esa es la suerte que encontré Monedas antiguas Yo lo que encontré Y esa medallita Con la virgen de la fe ¡Gay! 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 Mezclando Luis Cárdenas DJ Yo soy el niño A quien buscaba Mi madre santa Que por mí lloraba Ella pensaba Le sucedió algo Y me rezaba Le pedí a mi guarda De que estaba allá Sabíste de la cumbia Cantando un rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así El niño y la cumbia Mucha alegría Llora mi madre Porque regreso A su corazón Tengo a mi madre Un dinerito Besos y caricia Que ella me bañaba De que estaba allá La pierna de la cumbia Cantando un rumor Bailando y tocando Ahora que aprendí El ritmo que me zumba Me dicen así El niño y la cumbia El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Sonido efecto Capoe 鳥 Tat emp emp la cumbia me сч me no P me la Catal me me Sus amigos, los cantaritos del ritmo Saludan a todos los punzameros del vacío ¡Hasta allá! Mezclando, Luis Cárdenas DJ Oye mi cumbia está sonando Y mis tambores van llamando Oye mi cumbia está sonando Y mis tambores van llamando La gente corre al llamado del tambor Bailando cumbia y levantando tierra La gente corre al llamado del tambor Bailando cumbia y levantando tierra La cumbia está bailando Con su pollera va gozando La cumbia está bailando Con su pollera va gozando La cumbia está bailando La cumbia está detail Las mezclas más impactantes Luis Cárdenas DJ Marca Efecto Se escuchan las notas tristes de mi cantar esta noche Se escuchan las notas tristes de mi cantar esta noche Se escuchan como un lamento que me taladra en el corazón La culpa fue de una niña que di mi amor y me olvidó Se fue, se fue al perderse la noche Por eso es que canto Con mis notas tristes quiero durar Y ya no puedo Mis ojos cansados también están Se fue, se fue al perderse la noche Por eso es que canto Con mis notas tristes Marca Efecto La marca de los éxitos Sabrosita comia que traigo yo Sabrosita cumbia que traigo yo Cumbia cumbia soberana 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 A bailar la gaita caliente Desde San Luis Potosí México DJ Luis Cárdenas En la gaita caliente Pa' gozar la gente En la gaita caliente Pa' tomar agua En la gaita caliente Pocosí En la gaita caliente Sabrosa pa' bailar Un pasito para aquí Un pasito para acá Un pasito para allá Y la gente caliente Baila En la gaita caliente Ay, gozar la que goza mi gente Un pasito para aquí Un pasito para acá Un pasito para allá Y la gente caliente Baila En la gaita caliente Ay, gozar la que goza mi gente Mezclando Luis Cárdenas DJ Linda chiquilla Me gusta como eres Me gustan tus besos y sonrisa de coral No eres vanidosa y me dices que me quieres Y me das como mi morenita angelical Linda chiquilla Me gusta como eres Mira, daco, que tal te ha de choso caminar No eres vanidosa y me dices que me quieres Tu rostro es hermoso y tu figura te es igual Si bailas conmigo más me voy a enamorar Mi linda chiquilla te lo digo de verdad Eres tan bonita como llamas la atención Y si correspondes me rompes el corazón Si bailas conmigo más me voy a enamorar Mi linda chiquilla te lo digo de verdad Eres tan bonita como llamas la atención Y si correspondes me rompes el corazón Eres tan bonita como llamas la atención Para ti linda chiquilla Eres tan bonita como llamas la atención Música Mezclando Luis Cárdenas DJ Arremángate a mi negra Arremángate a mi negra Esta noche amanecemos Bailando el cuñón Con tu pollerón Bailando el cuñón Con tu pollerón Bailando el cuñón Arremángate a mi negra Arremángate a mi negra Esta noche amanecemos Bailando el cuñón Con tu pollerón Bailando el cuñón Arremángate a mi negra Arremángate a mi negra Este pollerón Esta noche amanecemos Bailando el cuñón Esta noche amanecemos Bailando el cuñón Con tu pollerón Bailando el cuñón Con tu pollerón Bailando el cuñón Luis Cárdenas DJ Te pone a bailar Cumbia Bailando el cuñón Los negros se encuentran tristes Porque un negrito murió En un combate de lucha En un combate de lucha Ahí su vida perdió Los tambores Un arraso lento Sus amigos luchadores Y esto sí es cumbia En esta noche para mí Desarrayar Bailaré como en mi pueblo Ese pueblo tan querido Ese pueblo que amo yo El mejor concepto en audio e iluminación Luis Cárdenas DJ Cumbia en mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila Las pernas calmeras Y vuelve a estar amorosa Cumbia en el mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Cumbia en el mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila Mi bella arenosa Vuelve 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 a la cumbia Vuelve 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 a la cumbia Vuelve Las mezclas más impactantes Luis Cárdenas DJ Marca Efecto Para México Y para toda América Los cantaritos de ritmo Chiquilla cariñosa Me traza atarantao No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Chiquilla cariñosa Me traza atarantao No sé lo que me pasa Cuando te tengo a mi lado Me tiendo a todo el pecho Me tiendo el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho Y me tiembla el corazón Me sudan las manos Me lleno de emoción Y para salir patasí Y para salir patasí Por esa cosa extraño Por esa cosa extraña Me gusta que me pase lo que me pasó contigo Por esa cosa extraña Que me paso contigo Me gusta que me pase lo que me pasó contigo Me tiembla todo el pecho Me tiendo el corazón Me tiendo el corazón Me suda las manos Me lleno de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiendo el corazón Me tiendo el corazón El crack de las mezclas Luis Cárdenas DJ Soy un sambo del oriente Y con mi ritmo Vamos todos a gozar Soy un sambo del oriente Y con mi ritmo Vamos todos a cumbiar Porque yo soy un sambo 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 De sabor Y mi sangre está llena de cumbia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La Mega Mezcla! ¡Luis Cárdenas DJ! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Luis Cárdenas, DJ! ¡Mezclando cumbias y portales! ¡Luis Cumbia, cumbia! Los niños están alegres porque llegó Navidad Mientras que otro niño triste se encuentra en la soledad Porque quedó huerpanito desde muy temprana edad Y se miren por las calles pues pidiendo caridad Con su carita muy triste pero con mucha alegría Va mirando a paradores por la noche y por el día Y también el nacimiento de alinito Jesús En medio de su pesebre con un rayito de luz Escucho una voz que dice feliz y todas las chucas más Porque para ti también habrá hermosa Navidad Y en esta noche buena verás la felicidad ¿Al encerrarse solo le dan ganas de llorar? Al pensar que otro niño tendrá pavo pa' cenar Y piñas dan montones y juguetes pa' jugar Mientras es por las calles sin amor y sin hogar Paradiso en una esquina mira una estrella brillar Y se llena de alegría porque Jesús va a llegar Y después de tantos reyes que lo vean alegrar Para que en este solo mucho amor le van a dar Escucho una voz que dice mi hijita no sufras más Porque para ti también vale hermosa Navidad Y en esta noche buena veré esta felicidad ¡Feliz Navidad y pronto el año nuevo! ¡Vengan a mis amigos los calcaditos de rinco! ¡Contacto telefónico! 444-110-1133 Queda estrictamente prohibida la transmisión, edición, venda O cualquier tipo de manipulación de estos demos ¡Feliz Navidad al canal!